¿Qué es el objetivo de la evaluación del sistema político en Bolivia? Sin duda ustedes conocen una serie de teorías, artículos y también estudios que han sido publicados en los últimos cuatro años explicando el porqué de la elección de Evo Morales. Básicamente se han barajado dos razones. La primera, la crisis del modelo neoliberal que mostró una insuficiencia de los pactos de gobernabilidad entre 1985 y la caída de Sánchez de Rosada en 2003. El segundo argumento es que la sociedad boliviana supuestamente en una búsqueda desesperada de cambio, negó el apoyo a los partidos tradicionales y optó por una novedad histórico-política, asentada supuestamente en condiciones de mayor democratización que son los movimientos sociales, los indígenas, los excluidos, para confiar las riendas del Estado en manos de este dirigente cocaleo Evo Morales como presidente. Sin embargo yo considero que esas dos concepciones son equivocadas. La gran mayoría de los analistas políticos en Bolivia no toman en cuenta absolutamente las tendencias teórico-académicas del análisis de la democracia en América Latina. Es por eso que el primer capítulo de mi libro precisamente hace una contextualización académica desde lo que significan los problemas de consolidación democrática en América Latina. Y desde ese punto de vista, lamento decepcionar probablemente a muchos de ustedes, nosotros no vivimos una democracia, gran parte de América Latina no vive una democracia, sino lo que se discute desde el punto de vista teórico, con argumentos empíricos, y que los registran importantes encuestas de opinión política como el Latinobarómetro y el Latin American Public Opinion, que es una importante encuesta, vivimos momentos y una época de autoritarismo competitivo. Este autoritarismo competitivo se destaca por elecciones de carácter universal, de alguna forma la participación de ciertos núcleos de la oposición, pero tanto oposición como oficialismo, en el caso actual, el movimiento al socialismo y la participación de Hugo Morales, hacen un equilibrio entre una cultura autoritaria y el uso funcional de las reglas de cualquier sistema democrático para satisfacer intereses restringidos, intereses personalistas y reforzar así el populismo. De tal forma que es falsa la visión ideológica de una crisis del modelo neoliberal. Nosotros, en mi opinión, consideramos, bueno yo considero que nosotros como país todavía vivimos el modelo de los partidos tradicionales, las prácticas sobre todo, las peores prácticas, de aquellos que han manejado el poder, sí, efectivamente, a su gusto y sabor, con irresponsabilidad, y que finalmente no pudieron controlar la crisis de gobernabilidad de octubre, el año 2003. Pero esa irresponsabilidad y esas prácticas odiosas en el manejo del poder, se han reproducido nuevamente en el contexto de una necesidad de cambio, incorporando esta vez a los movimientos sociales y traicionándolos, obviamente, vamos a contextualizar con lo que acaba de suceder, la represión política con los indígenas de tierras bajas que estaban marchando a la sede de gobierno. Por lo tanto, es importante, a mi manera de ver, contextualizar este autoritarismo competitivo. En el pasado, nosotros podemos encontrar dos tendencias en la literatura académica sobre democracia en América Latina. La primera es las teorías de la transitología, dejar a un lado o abandonar los regímenes dictatoriales, que nosotros también hemos sufrido, para pasar a el régimen democrático, o un sistema de gobierno caracterizado por elecciones libres, participación de la oposición, una opinión pública que se moviliza en función de la elección de distintos candidatos, un sistema pluripartidista, etc. Pero esas formalidades, sin duda, no han logrado lo que después, en una segunda tendencia, fue la reflexión sobre condiciones de la consolidación democrática. Y aquí, sin duda, todos los teóricos de la democracia, dudan precisamente sobre cómo entender la consolidación de la democracia. La consolidación es todavía una agenda pendiente. Y esta consolidación, a pesar de elecciones consecutivas, ha mostrado también serias insuficiencias, como el autogolpe del régimen fujimorista en 1990, el golpe de Estado de Hugo Chávez en Venezuela, y la degeneración del sistema de partidos en otras condiciones como el régimen democrático en Ecuador. Si nosotros hacemos un análisis a partir de la crisis del sistema de partidos en Perú, el autoritarismo fujimorista y el populismo autoritario del comandante Chávez en Venezuela, por supuesto también tendríamos nosotros argumentos para analizar de mejor manera y de manera más fría al mismo tiempo, el golpe de Estado en Honduras en el año 2009. De tal forma que nosotros recuperamos la reflexión sobre problemas de consolidación democrática y me parece fundamental reconocer el fracaso en varios países de América Latina respecto a la consolidación para adentrarnos en un terreno totalmente deleznable que se llama autoritarismo competitivo. Este es el contexto inicial en el que yo inicié una reflexión, pero también destacando el conflicto entre reformas económicas y reformas políticas. Gracias por ver el video.